Seguimos en paro, seguimos en paro, pero lo planteo también, lo que no se escucha en la mañana, por Dios. Compañeros, habíamos quedado en lo siguiente, ¿cierto? Que cuando llegara la gobernadora, una exigencia, Presidenta de la República en Casanares. Segundo, Procurador, Procurador General de la República, Fiscales, porque es que hay que destapar la doña pedrilla. ¡Nos hemos tratado! Gobernadora, gracias por venir, usted la interlocutora con la gobernadora nacional. Podemos iniciar con nuestros pasos, pacíficamente. En paro no lo levantamos hasta que no llegue el Presidente. Eso es lo que hemos quedado. Presidente, Casanare fue un departamento que más votos la votó a usted. ¿Quiere que venir aquí a Casanare? ¡Termino la manifestación! ¡Gracias, Julieta! ¡Usted ha sido una buena! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, pueblo! Porque usted ha sido muy pacífico. Estamos bien, vamos a ser pacíficos. Los felicitamos como ustedes se han venido comportando. ¡Gracias, doctora Julieta! ¡Gracias, señor presidente! Bueno, a mí me da mucha pena el gobierno nacional que tiene la intención de ayudarle. ¡Gracias, señor presidente! Porque el gobierno nacional no puede estar presente cuando hay un paro. El gobierno nacional no puede estar presente cuando hay un paro. Yo me... Miren como Humboldt, ¡eh! Miren como Humboldt, ¡eh! Miren como Humboldt, ¡eh! ¡Señora cobertadora!